El Banco del Pacífico 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 Como Juanita Que se propuso salir adelante Y tener su propia peluquería Por eso, incrementa 100 dólares mensuales en tu cuenta y podrás ganar una de las 150 tarjetas de regalo. Si acumulas 300 dólares hasta enero del 2021, podrás ser uno de los 40 ganadores de 2.000 dólares cada uno. Banco del Pacífico. Innovando desde 1972.